El día de hoy en conferencia de prensa, el ex senador y ex diputado federal Rubén Camarillo reprobó el sistema de transporte público, señalando que en la capital se concentra el 80% de la población y de esta el 36% utiliza el sistema de transporte, sistema de transporte que señala ya es anacrónico. Yo creo, y esa ya es mi opinión personal, no lo que me han dicho los ciudadanos, que este no es un problema ni de los usuarios ni de los concesionarios, sino es un problema de política pública. Yo creo que en los últimos años el transporte público en Aguascalientes deja mucho que desear, a mi juicio, por una grave equivocación del gobierno en la política pública con respecto al transporte. Después de señalar las cifras y los fracasos del sistema de transporte, el ingeniero Rubén Camarillo propuso una agenda de trabajo para que en las próximas elecciones sea el tema prioritario el sistema de transporte y que sea un plan de visión de largo plazo y no un tema de campaña ni sexenal. Es decir, este tiene que tener una prospectiva de largo plazo. Yo creo que este tema desafortunadamente no solamente ha sido recurrente cada seis años. El problema más grave me parece es que es un problema que se ha ido deteriorando en los últimos años. Como alternativa, el ingeniero Rubén Camarillo propone seguir utilizando el actual esquema de concesiones y de manera paralela complementarlo con licitaciones públicas para que existan paraderos, autobuses y espacios públicos que complementen el sistema de transporte que sea eficiente y efectivo. Yo creo que debe combinarse ambos esquemas. Yo creo que el esquema de concesión no es malo, tiene sus bondades. Bueno, probablemente podría ser una parte de inversión privada, podría ser otra parte de inversión pública, por ejemplo el tema de los paraderos y todo eso, una parte de inversión pública, una parte de inversión privada y creo que ahí cabría perfectamente el tema de la licitación. Reportó para La Verdad del Centro Rodolfo Franco.